Con la aprobación de una indicación sustitutiva que establece que los montos entregados por las aseguradoras serán descontados a prorata de la totalidad de los montos de pensión de renta vitalicia pendientes de pagar, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó y despachó a la Sala de la Cámara la reforma constitucional iniciada en mociones que autoriza el retiro excepcional de fondos de compañías de seguros bajo modalidad de renta vitalicia. La iniciativa respecto de la cual el gobierno anunció reserva de constitucionalidad busca mitigar los efectos económicos derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID y autoriza de forma voluntaria y por única vez a los afiliados del sistema privado de pensiones que estén pensionados bajo la modalidad de renta vitalicia a que se les adelante el pago de sus rentas. La indicación aprobada señala que los montos entregados serán descontados de los montos de pensión de renta vitalicia pendientes de pagar, calculados en base a la tabla de mortalidad vigente elaborada en conjunto por las superintendencias de pensiones y de valores y seguros. De esta manera, según la norma aprobada, los pensionados por renta vitalicia podrán adelantar el pago de sus rentas hasta por 150 unidades de fomento y de 35 unidades de fomento como monto mínimo. Por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención, la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos aprobó en general el proyecto iniciado de mociones refundidas que modifica la Ley 18.892 General de Pesca y Acuicultura para prohibir la práctica de pesca de arrastre de merluza común. El texto establece un mecanismo regulatorio para promover la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos y cumplir el mandato precautorio de la Ley General de Pesca. Dicho mecanismo consiste en la prohibición del empleo de artes de pesca denominados como arrastre, ya sea de fondo o media agua, tanto para el sector industrial o artesanal, respecto del recurso. Asimismo, indica que la especie Merlucius galli-galli o merluza común solo podrá ser extraída utilizando espinel y o red de enmalle, quedando prohibido cualquier otro tipo de arte o aparejo de pesca. Además, detalla que los armadores que infrinjan el presente artículo serán sancionados con multa de 500 unidades tributarias mensuales y el comiso de las especies hidrobiológicas y o de los productos derivados de estas. La Comisión de Seguridad Ciudadana inició la discusión general del proyecto de ley originado en mensaje que moderniza los delitos que sanciona la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, con urgencia calificada de suma. El texto modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal con el fin de crear los delitos de asociación delictiva y asociación criminal, además de establecer técnicas especiales para su óptima investigación y recoge parte de los avances realizados por la Comisión Redactora del Anteproyecto del Código Penal, que se formó en 2018. Los dos nuevos delitos vienen a modernizar el delito de asociación ilícita, que ha estado tipificado de forma estructuralmente idéntica desde hace 145 años.